Político arrepentido Hoy tú pides el perdón Después de haberte robado El tesoro de la nación La moneda se devalúa Aumenta la corrupción Sube el desempleo Desde la contaminación Político arrepentido Hoy tú pides el perdón Después de haberte robado El tesoro de la nación La moneda se devalúa Aumenta la corrupción Sube el desempleo Desde la contaminación La moneda se devalúa Echa pa'lante No mire pa' atrás Entra pa'lante No mire pa' atrás Entra pa'lante No mire pa' atrás Entra pa'lante Para volver a empezar No mire pa' atrás No mire pa' atrás No mire pa' atrás Echa pa'lante No mire pa' atrás No mire pa' atrás Echa pa'lante No mire pa' atrás No mire pa' atrás No mire pa' atrás Echa pa'lante Estás muy interesante para volver a empezar Estás muy interesante para empezar Estás muy interesante para volver a empezar